Subtitulado por José Tarantino Hombre, es lo que yo quiero ser y no mas, o Rangutan jamás Oye tú Ray, te lo trajimos. Aquí lo tienes. Mira Ray, te lo atrapamos bien atrapado. Con que tú eres el cachorro humano, ¿eh? ¡Qué loco está! Yo soy el rey del jazz, el más mono rey del swing. Más alto ya no eres Ubi y esto me hace sufrir. Yo quiero ser hombre como tú y en la ciudad gozar. Como hombre yo quiero vivir, ser tan mono me va a furrir. Al Ubi Du quiero ser como tú. Hope the Ubi Doo Bow quiero andar como tú. Cheap! Dar como tú. Cheap tú! Weeby Deeby Dooboo. Tu salud! Shoo-ba dee-doo. Dímelo a mí. Scooby Dooby Dooby. Si el fuego aquí me lanzarías tú. ¡Ah! Oye, primo Luis, ¿qué ritmo tienes? Bueno, ahora cumple con tu parte del trato, primo. Dime cuál es el secreto de ese rojo fuego. Pero yo no sé cómo hacer fuego. A mí no me engañas, Mugli. Un trato hicimos yo y tú. Y dame luego, luego, del hombre el fuego para ser como tú. Y dame el secreto, cachorro. Dime cómo debo hacer. Dominar quiero el rojo fuego para tener poder. ¿El fuego? Así que eso es lo que quiere ese limón. Lo voy a hacer pedazos. Lo patearé. Lo... ¡Oh, yeah! ¡Qué ritmo más sabroso! Tienes dejarte de ritmos y escucharme. Aquí hay que usar la astucia y no la fuerza bruta. Tú lo has dicho, viejo, y a mí de las dos me sobra. ¿Quieres escucharme? Oh, sí, sí. Bueno, mientras tú simulas un pleito, yo rescato a Mugli. ¿Entendido? ¿Y en qué forma, compadre? Y aquí voy. ¡Aún no, Alú! ¡Aún no, Alú! ¡Aún no, Alú! ¡Oyen no, Alú! ¡C bean! ¡Ah! Si el fuego aquí, me lo traerías tú. ¡Pide mi mano! Si el fuego aquí, me lo traerías tú. ¡Una vez más! Sí, si el fuego aquí, me lo traerías tú. ¡Es Balú, el oso! ¡Ese oso mañoso! ¿Cómo se metió aquí?